Descendíamos hacia el río Fiel. Ni su ola ni nuestros ojos habían abandonado París. No pequeña ciudad, sino ciudad infantil y maternal. Ciudad que todo lo atraviesa como un sendero de verano. Lleno de flores y de pájaros. Como un beso profundo, lleno también de niños sonrientes y de madres frágiles. No una ciudad en ruinas, sino una ciudad compleja, marcada por su desnudez. Ciudad entre nuestras muñecas como una atadura rota. Entre nuestros ojos como un ojo ya visto. Ciudad repetida indefinidamente como un poema. Ciudad siempre semejante a sí misma. Vieja ciudad. Entre la ciudad y el hombre no había ni siquiera el espesor de un muro. Ciudad de la transparencia. Ciudad inocente. Ciudad inocente. Con mano tendida y entonces todo mundo ríe y todo mundo roza. Ciudad ejemplar. Nadie pudo saltar los puentes que nos conducían al sueño. Y del sueño a nuestros sueños y de nuestros sueños a la eternidad. Ciudad perdurable donde vivía un día nuestra victoria sobre la muerte. Y del sueño a nuestro Addison. Y del sueño a Halfotz 우리가 y yo underscore la muerte la muerte. Y del sueño a nuestra破 컬러로 watches. Y que nos vuelve una derronada aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video